y hey que anda como andan amigos de youtube aqui es su amigo siriospartan xd trayendoles otro pequeño video en el cual como veran el titulo es halo 4 pues mi opinion personal que opino yo de halo 4 que me gusto que no pues aqui vamos a ver la franquicia halo la verdad es el juego es mi saga se puede decir asi favorita es lo que he jugado en el xbox 360 mas la verdad me encanta desde el halo 2 creo que fue el que jugue primero desde ahi me gusto pero bueno ese no es el tema el tema es halo 4 que me gusto para empezar hablemos de la campaña no hombre la verdad la campaña me encanto demasiado osea pasarla fue algo pues la verdad con madre me encantó pasarla fue algo demasiado divertido porque de cuenta bueno mas bien como lo conseguí el juego primero el juego mas recuerdo que salió el 6 de noviembre pero el 5 era una venta nocturna y pues yo fui y lo compre bien emocionadido y luego ya pues hasta el otro día fue cuando empece a jugar la campaña y nomas con el puro prólogo o epílogo no me acuerdo como se llama creo que es un prólogo y dije no mames esta pinche campaña va a estar bien bien chida y no pues la verdad dije nada me la va a aventar toda ya y todo y jugando la verdad me encantó osea la verdad en lo personal los gráficos estan cortana demasiado y un punto de vista que le di demasiado bueno a esto de la campaña es que masterchip ya habla mas no que antes de que oh si corto o no y ya era todo lo que decía poquito pero no ahora ya interactúa mas con cortana osea pues ya y pues lo que no me gusto en si que es de que los sticks osea agarre el control osea la madre que pedo no le agarraba la onda los controles yo ahí le estoy moviendo los controles a ver si me parecen mas pues a los dije y a los ricks porque a esto se esta acostumbrado pero no no manches osea osea la madre pero no pues total y dije nada pues a jugar predeterminado y ahí voy con la campaña entendiéndole a los controles mas o menos los forrunner tambien me encantaron demasiado y el lo que no me gusto asi de la campaña es que cortana se pues se quedara ahí en el planeta o prácticamente bueno no esta muerto eso se quedara ahí no hay pues yo como gran fan de halo todo todo triste si o no cortana no y pues en si eso es lo que no me gusto pues creo que en cuanto a graficos y todo eso si lo hicieron muy bien y ahora a ver multiplayer como multijugador guardiante como ya bien de primero huyo una partida y la verdad pues tambien no lo entendia muy bien pero como pues todos eran niveles asi uno seis ocho pues no muy altos bueno ya sabia mucho osea pues todos estabamos parejos al momento de atacar y eso hizo que pues la verdad me siguiera gustando pues jugarlo pero pues la verdad los graficos me encantaron como se ven las armas pues la verdad tambien osea fueron muy bien diseñadas cuando disparan pues hoy en un cpro creo que algo que ya le faltaba a haylock por ser un first person shooter era eso de los equipamientos la verdad me me gusto que que le funcione equipamiento y no eso es copia de todos los equipamientos y que digo pues tal vez sea copia o no se la verdad yo no considero copia y aunque es algo basico en un shooter la verdad me encanto eso de equipamientos porque ya pues pues traer más jugar más a tu estilo que hacen su estilo también pues me gustó eso de las especializaciones de que pues también las cojas a tu estilo de juego y así y así que no me gustó mucho los problemillas que casi todos los juegos tienen que algo de lag que más no me habrá gustado de Halo 4 no es que la verdad creo que no más eso del multiplayer y el multiplayer nada más no me gustó el lag y eso porque la verdad es Halo 4 es el juego que lo amo ese juego la verdad es mi juego favorito no me gustó y pues obviamente el colapsis esperando que te hegeo o hegeo 5 pero no mucho juegazo de verdad a mi me encantó no sé ustedes déjenme por favor en los comentarios que opinión del juego que si les gustó o no también si quieren que siga siendo si gameplays comentados pues díganme o díganme no pues ya no comenten no es la partida nada pues bueno ya pues ya no comenten yo es que es más entretenido ver a alguien comentando que no más la partida de jugar pero bueno creo que eso es todo a mi punto de vista ah también lo de una de un test que hicieron lo de los mapas que no sé como lo de que lo regalaron pues yo no le veo nada de mal o sea hay gente que simplemente no tenía dinero para comprar los mapas y se los dieron la verdad me gusta que vayan shakeros también como que como que empiezan a entrar que si compré la edición limitada para el Halo 5 no sé que ya la verdad solo fue un fallo parece que su primer juego está perfecto para mí solo con mini fallos y pues ya pues creo que eso sería todo por el gameplay creo que por el comentario más bien creo que el gameplay no creo que se lo deje que pues en fin se tarda mucho en realizar pero bueno esto es el video por hoy esta vez si te gusto pues déjale un like si quieres más videos simplemente suscribirte y pásalo que se me sabe y eso sí les falta y hay los guache también no sé no sé si te gusto Gracias.